Graham Taylor es el ex entrenador de la selección de Inglaterra. Este es Robin Russell, es el director de curso. Y al hijo de mi mamá en el centro. ¿Ese fue en qué año? Este año 91. Ahí fue cuando viajaste a Inglaterra. Ahí fue cuando viajé al primer curso de Inglaterra. Luego tuviste la oportunidad de ir a Alemania. Luego tuve la oportunidad de ir a Alemania también. En Alemania nos acompañó con una beca de como 60 personas a nivel de Centroamérica. Fuimos tres costarricenses. Un muchacho escalante, Rolando Villalobos y en persona. Fuimos escogidos por la embajada alemana para hacer ese curso.